En este mundo malo, no quiero más vivir, me siento ya cansado, yo, de aquí me quiero ir, al lugar preparado, donde no habrá dolor, el cielo es mi morada, voy de paso por el mundo, soy peregrino aquí. El cielo es mi morada, voy de paso por el mundo, soy peregrino aquí, mientras voy caminando, siguiendo a Cristo aquí. Al mundo voy diciendo, hay moradas para ti, en el placer no hay nada, solo muerte y perdición, en Cristo se halla la vida, hay descanso para el alma, y abundante bendición. Seguir hacia adelante, dejando al mundo atrás, para alcanzar el premio, del llamado celestial, a todos los que luchan, que Dios les dé poder, los llene de su gracia, y el Espíritu Santo, los guarde hasta el final, los llene de su gracia, y el Espíritu Santo, los guarde hasta el final, mientras voy caminando, siguiendo a Cristo aquí, al mundo voy diciendo, al mundo voy diciendo, hay moradas para ti, en el placer no hay nada, solo muerte y perdición, en Cristo se halla la vida, hay descanso para el alma, y abundante bendición. En Cristo se halla la vida, hay descanso para el alma, y abundante bendición.